Mi nombre es Mario González, yo soy urólogo, soy especialista en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser de próstata. La cirugía que vamos a hacer ahora es un Green Light Laser de próstata para un paciente que tiene problemas para orinar, que es una patología muy frecuente después de los 40 años. La mayoría de los hombres la van a padecer, algunos van a ocupar tratamiento, otros cirugía. Tienen mucha sintomatología de orinadera, chorro débil, puja para orinar. El Green Light Laser para próstata es un procedimiento ambulatorio. Lo que hace el láser es vaporizar la próstata, la deshace por completo y vaporizar todo el tejido que está obstruyéndole al paciente para orinar y con eso ya a los pocos días quedan orinando muy bien. Esto solo se usa para patología benigna, no para cáncer. Casi no sangra, casi no duele, la recuperación es muy rápida y posteriormente se reintegran a sus actividades normales sin ningún problema la semana o dos semanas después del procedimiento. En la UNIVE cuenta con todo lo necesario para realizar el procedimiento con seguridad.